Este es un conocimiento que se pasa de mano en mano, de generación en generación. Toda la comida que yo hago es de mi pueblo. Cuando yo escucho esos sones y jarabes, pues me siento en la sierra. Es parte de nuestra cultura. Y nuestra cultura es riqueza. Y la riqueza la traemos nosotros, dentro de nosotros. Compartirlo con los hijos es lo primero. Compartirlo con la comunidad es importante. Y compartirlo también para que se nos entienda y se nos comprenda en muchos aspectos cuando estamos como migrantes expuestos en un mundo diferente. Es importante porque esa es la manera en que vas a poder curar en un futuro tú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!